Muy bien, muy buenas noches amigos, Pepe Maeda Asensio en canal 49 y también con la plataforma de Facebook de este canal. Estamos llegando a todos los confines de la región del Perú y por supuesto pues el Facebook, la red social más popular del mundo. Estamos llegando en todo el planeta. Muy bien, hay algunos que por nuestros posts, no entiendo yo por qué me dicen, apro, ¿cómo dicen? Apro Fujimorista, una mezcla de dos cosas que no entiendo. Y es que la gente cuando escucha una cosa es como una bolita de nieve, ¿no? Y los peruanos somos muy adictos a repetir, a repetir, a repetir, ¿no? Uno lanza una cuestión y ¡bu! ¡Viva el Perú carajo! Y a todo el mundo repite. Somos así. Entonces, apro Fujimorismo. No entiendo yo. APRA es toda una historia, es toda una doctrina. Y hablar del APRA pues me llevaría todo el programa, ¿no? Yo confieso que soy militante, APRA, pero no activo. Precisamente por el ejercicio del periodismo. Que tiene que convertirme en algo, en una persona, un periodista imparcial, hasta donde pueda, ¿no? Aunque yo siempre he dicho que no hay periodista imparcial. Ya ven lo que ha sucedido con la caída estrepitosa, que yo también he estado promocionando para ayudar a develar la telaraña de los ojos de los peruanos, quienes han creído que Dios o que Hildebrand era un dios del periodismo. En internet, por ahí pescaron su artículo, nos dicen que Vizcarra ha caído por ser un tenaz luchador contra la corrupción. Se cayó el chatua. Se cayó. Entonces, que está en el conglomerado del grupo caviar, y quién sabe, hasta de los que han recibido billetes de reactiva Perú, quién sabe, ¿no? No lo aseguro, pero la posición bambaleante de Hildebrand en su semanario, y cuyos defensores ahora dicen que no, que ya lo dirige su hijo, él no tiene nada que ver. Bueno, vamos a aceptarlo, pero de todas maneras, me imagino que el señor César Hildebrand revisa los artículos de su semanario. Muy bien, semanario que, por cierto, muy pocos compran por el precio. Y seguramente hay periodistas que viven, pues, de un semanario, y viven tan bien como el señor Hildebrand en Miraflores o ya en San Isidro, ¿no? ¡Qué suerte! Muy bien, uno menos. Pero aprofujimorismo, doctrinariamente, no existe, pues, amigos. Si se habrá dado alguna convivencia en el Congreso es otra cosa, ¿no? Pero eso de que a uno lo tilden de aprofujimorista, no, no cae, pues rebota, ¿no? Bueno, rebota como el agua en el aceite. El fujimorismo, para empezar, no es doctrina. Simplemente es un movimiento político que empezó con el señor Fujimori, de mucho carisma, por cierto. Un japonés en la historia iniciática política para él, en ese momento, en los años 90, y causó impacto, ¿no? Pero de ahí, ¿quién me puede decir que el fujimorismo tiene doctrina? No así el APRA. Entonces, eso de que aprofujimorista es simplemente la repetición, cual loro o papagayo, de imberbes en política, ¿no? Yo no acepto ese término. Ahora, ya lo dije ayer, ser partidario o haber apoyado la vacancia, señores, no significa necesariamente que uno esté con el Congreso. Ya está de más decir, ¿no? Bueno, qué mala suerte es la del Perú, pues. Cae Vizcarra y asciende un gallero, de profesión gallero, la presidencia de la República. Hay problemas en la acción popular. Aquí había anunciado para hoy a un precandidato llamado Martín Vianueva. El hecho es de que el señor Martín Vianueva había estado inscrito aquí, en el Comité Ejecutivo Político de su partido, Acción Popular. Ahora se da con la sorpresa de que hoy día le notificaron o le avisaron de que en Lima ya se inscribió la lista, o se habría inscrito la lista de Acción Popular en el partido, o sea, en el Comité Nacional. Y la sorpresa es de que el señor Martín Vianueva no está, no está en la lista. Y aquí tengo un volante, una propaganda donde está el señor Vianueva, el señor, el cusqueño, don Johnny Lescano, que también lo han borrado como precandidato y estaría presto a renunciar a Acción Popular. Incluso aquí se ve que el señor Martín Vianueva está con el, o el señor Percy Vianueva estaría con el número 12, como precandidato. A ver, vamos a ver si nos responde, vamos al audio, voy a llamar al abogado Edgar Cayotopa, que es hombre fuerte en Acción Popular aquí en la región, para ver si nos da algún derrotero. ¿Qué está pasando? ¿Aló? A ver, vamos a insistir. Vamos a insistir, ya le había dejado una nota, no es que improvise, yo le he dejado una nota a Edgar Cayotopa Martínez, le estoy enviando por WhatsApp para ver qué pasa. Si no es el señor Cayotopa, vamos a llamar al mismo afectado, ¿puedo? Le conseguí el número del señor Percy Vianueva, vamos a ver. Iba con el número 12 y resulta que lo han borrado. La metida de más de acá, orden de Chiclayo. Acción Popular está dividido, somos Perú, ¿no? Acá en Chiclayo. Se muerden. A ver, bajaré un poquito el volumen a mi teléfono, ¿no? Vamos a ver, lo voy a bajar un poquito. Ok. Ya. ¿Aló? 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 Con el señor Vianueva, Pepe Maeda. Está que me escucha, don Percy. Buenas noches. Aquí está, este, corriendo el segundo. ¿Aló? Hola. Lo llamo de nuevo. O de repente no quiere hablar, pues, ¿no? Vamos a ver. Pero no estoy de acuerdo, pues, política, político que se, como decimos, se avienta el terreno, ya pues se lanza y tiene que jugar nomás. Peor si lo están afectando, ¿no? Como aseguran sus amigos. Percy Vianueva. Los doce lo han sacado. Y esto ya es un síntoma malo. Alguien está metiendo la mano ahí, no vaya a hacer que lo saquen a... Puede fijar tu mensaje en la casilla de voz. No, ya no quiere contestar. Esa es la vaina, pues. ¿Para qué se lanzan si no? Yo no entiendo. Bueno, ¿quién me lo presentó virtualmente? Es el amigo y abogado Pedro Bulnes. Vamos a hablar con él. Amado, no se encuentra disponible en este momento. También apagado. Ya, otro día no me vengan a ver, pues, amigos. A ver, vamos a marcar otro número de Pedro Bulnes, el hombre de la casona Bulnes, que necesita restauración hace tiempo. Vamos a ver. Hola. Ya se apagó el teléfono. Hola, Pepe. Dime, Pepe. Sí. Mira, estamos en el canal 49. Abogado el tema de tu amigo, el señor Percibía Nueva. Sí, 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 Pepito. Recibí un volantito en donde él iba con el 12 en la lista que encabeza como precandidato a la presidencia don Johnny Lescano. El hecho de que lo habría borrado aquí en Chiclayo y el señor Percibía Nueva no habría llegado a la ciudad de Lima. ¿Cómo es eso, Pedro? Sí, justamente, no sé, se ha percatado el día de hoy que ha sucedido esa figura que prácticamente le han hecho un sabotaje. O sea, como saben que es un candidato favorito, es un joven que recién se inicia la vida política, que al menos tiene como 20 años de militante, pero siempre de base de apoyo. Acá ha salido electo, ha concursado, ha pasado todas las barreras del comité electoral y ha llegado a Lima el documento y en Lima ha sido desenestrado. Entonces, prácticamente yo lo veo con visos de un escándalo, porque la coincidencia es que él se está en la línea de Johnny Lescano. Entonces, Johnny Lescano es un demócrata que está luchando por ir contra la corrupción del país y veo que acá esa línea no es bien vista. Entonces, yo presumo que aquí hay candidatos que han conspirado contra el señor Percibía Nueva con miras a que no sea su contendor, ¿no? Esa es mi modesta opinión. ¿Y de quién sospecha? Bueno, yo sí me atrevería, al menos una vez en mi vida lo he conocido, hay un abogado, creo que Cayotopa, un nombre un apellido bien raro. No sé de qué pueblo será, de qué ciudad. Cayotopa, una vez me lo presentó nuestro común amigo Jóver Carrasco. Me lo presentó. Yo no lo conocía nunca en mi vida, entonces a ese señor Cayotopa. Pero no he escuchado cosas positivas del doctor, no es mi colega, pero al menos no tengo el gusto de hacer su amistad. Solo una vez lo he saludado y nada más. ¿Por qué se aseguran que Edgar Cayotopa Martínez podría ser el que le ha metido la mano al señor Villanueva? Ah, porque creo que dentro de sus anticuerpos, sus enemigos fortuitos, yo al menos soy simpatizante de Acción Popular desde los 18 años. Nunca me he subido al carro, nunca me he inscrito, pero yo siempre los he tenido cerca. Como a ti te consta, les he dado hospitalidad aquí en mi casa, no son inquilinos, son amigos de Acción Popular. Y yo he escuchado comentarios políticamente, no personalmente, no personalmente. Yo ahí sí, no puedo yo criticar a la persona con el respeto que se merece el doctor Cayotopa, pero sí políticamente dice que le gusta hacer artimañas en la política. Bueno, estoy llamando, voy a insistir en llamar al señor Cayotopa. Yo he llamado por ahí un tucuirico, el que todo lo ve, el que todo lo escucha, por la casona Bulnes. Me dice que el Percibea Nueva está ahí en tu casona. Sí, ahorita está trabajando, está... Lo he llamado dos veces y al advertir que es Pepe Maeda seguro, apagó... No, 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 no. Me parece que eso no está bien tampoco, pues. No, no, yo te entiendo. Lo que pasa es que ahorita... No, lo que pasa es que ahorita... También se debería de informar, ¿no? Claro, no, lo que pasa es que ahorita está un poco turbado, está trabajando el tema y ojalá que en el transcurso de tu programa se desocupe y pueda participar. Pero, Pedro, yo creo que no está más ocupado que el presidente de la República. Ah, no, no te preocupes. Mira, si se trata de la primicia, Pepe, yo al menos, a ver, voy ahorita a verlo, voy a verlo para que dé un saludo, para que se presente, para que dé un saludo. No hay un protesto de que se va a pagar. No, 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 no. No pagues el celular. No voy a pagar el celular y ahorita voy a estar acá, si... Porque es importante, no, no, no podemos admitir en la situación política en que estamos que si hablamos de democracia haya, pues, este... Si, me dice, ahorita le he hecho una señal... Traiciones en un mismo partido donde se... Ya, ahorita te va a llamar. Pepe, ahorita te va a llamar. Pepe, ya puedo. Ya, ahorita te va a llamar. Ahorita te va a llamar. Pepe, ya, ahí está Don Percy Bianueva. ¿Cómo está Don Percy? Aló. Don Percy Bianueva, soy Pepe Maeda, en Canal 49 Televisión. ¿Qué tal, señor Pepe Maeda? Un saludo para usted y para el pueblo lambayecano. Bueno, ya informé previamente lo que estaría pasando en Nación Popular. Usted se inscribió, ha estado ya prácticamente imprimiendo y volanteando su precandidatura al Congreso y resulta que en Lima lo borran. ¿Cómo ha sido eso? Así es, señor periodista Maeda. Me he encontrado con una sorpresa de verdad muy decepcionante que de aquí a aquí en el Comité Electoral del Departamento de Lambayeque yo he ingresado al sorteo, he sido inscrito todo por conducto regular pero en Lima me he dado con la sorpresa que me han excluido y en estos momentos estoy haciendo mis reclamos pertinentes y así traten de solucionar el perjuicio que me están ocasionando. Bueno, la primera pregunta es ¿por qué lo harían? ¿Es usted tan importante o una persona clave al que le puedan temer acaso en Nación Popular? Bueno, señor Maeda, ese criterio están tomando contra mi persona ya algunos por ahí están usando la campaña sucia están usando las perversidades y de verdad que para mí es una decepción grande porque dentro del Partido de Acción Popular no debería suceder eso pero hay personas por ahí que están tratando de malinformarme de tratarme de culpar con unas cosas que yo no tengo nada que ver pero bueno, señor Pepe, lo dejo a conciencia de cada uno yo no estoy malinformando a nadie pero yo sé que todo en esta vida se paga así es, el karma, pues el karma, amigo Villanueva su buen amigo, Pedro Bulnes Díaz que está ahí con usted me informaba que usted está haciendo los alegatos pertinentes ante el Jurado Nacional de Elecciones o ante su partido, creo, en el Comité de Lima pero Pedro Bulnes esgrimió el nombre de Edgar Cayotopa Martínez que según Bulnes sería el dirigente o persona o militante que le estaría a usted vendiendo zancadías ¿qué hay de cierto de esto? Bueno, señor Pepe, esto, mi amigo Bulnes siempre por ahí me comenta y escucha porque él tiene muchos amigos que me viene diciendo que tenga mucho cuidado pero como yo le digo bueno, yo no voy a entrar en ataques contra nadie ya eso como lo he dicho yo quiero hacer un trabajo transparente un trabajo limpio y estoy con el doctor Johnny Lescano haciendo este trabajo entonces por ahí pues tanto al doctor lo están atacando como a mí, ¿no? pero bueno, yo lo dejo porque ya hay militantes y gente que ya se da cuenta de las maldades que existen en algunas personas y como lo repito, señor Maeda yo no voy a atacar a nadie voy a seguir con mi campaña limpia y transparente como la vengo haciendo y felicito a muchos correligionarios jóvenes que se han sumado a mi equipo entonces esa es la fortaleza para mí y para todos los correligionarios que nos están viendo el trabajo que venimos desempeñando claro, campaña que tendría que seguir si es que usted logra inscribirse como precandidato creo que hasta el momento no es precandidato bueno, hace momento acabo de recibir una llamada de la correligionaria Doris Guerrero que está muy preocupada y me dice que ya va a tratar de solucionar lo más pronto por eso es que yo hoy día estoy viajando a Lima con toda la documentación y presentarme allá que no vuelva a suceder esto porque hay muchos correligionarios que están haciendo una inscripción que han hecho transparente y es no debe suceder esto señor Pepe porque se presta muchas cosas don Percy Villanueva infórmenos por favor no quiero inventar ni menos adelantar juicios ¿qué pasó con la inscripción como precandidato del señor Miguel Ángel Bartra? bueno yo creo que señor Esteban Maeda eso más claro lo tiene el comité electoral del departamento de Lambaye que yo creo que ellos son las personas más indicadas para contestar este tipo de preguntas bueno lo comprometo a usted porque siempre candidato le agradecería que nos informe por qué lo sacaron o por qué salieron todas las ganas de de ser congresista bueno tengo conocimiento señor Maeda de que el comité electoral departamental se ha acogido a una a un decreto o a un este a una resolución por ahí de que no le permitía seguir pero como pero yo creo que ellos son los más indicados para dar toda esta explicación muy bien conocida es la bronca también de Edgar Cayotopa con Miguel Ángel Bartra ya en las elecciones en el proceso electoral pasado sucedió algo similar logró imponerse de repente la voluntad de Cayotopa y lo sacaron de plano al exalcalde de Chiclayo y de Monsefú muy bien don Percy esperemos pues que salve este problema y lo tengamos democráticamente como debe ser como precandidato de acción popular me dicen por ahí que si sigue así la cosa Lescano se retiraría de la contienda electoral en su partido bueno esto el día de ayer tuve una conversación con el doctor Johnny Lescano y estamos esperando porque al parecer está evaluando con estos impases que está sucediendo en el interior del partido esperemos que esto se vaya subsanando y tome la mejor decisión en bien de nuestro partido y de la población muy bien don Percy Día Nueva Buenas noches muchas gracias Buenas noches muchas gracias y saludos Muy bien Bueno en el programa Mañanero hoy Javier Castro Cruz entrevistó a un líder o dirigente nacional de acción popular y ella adelantaba la idea de que acción popular no presentaría candidato a la presidencia de la república y miren y por qué trato el tema de acción popular porque muchos no se dan cuenta o muchos no advierten que el presidente de la república es militante de acción popular y como presidente pues tiene la sartén por el mango si Willy Cerrato manejaba fiscales supremos imagínense que menos era un presidente de la república podría presionar en la OMP en el jurado ya lo han hecho antes por eso a veces se duda de que pese al al rechazo a Javier Velázquez cada contienda electoral la ganaba ahora se sabe que Velázquez pues tenía nexos en el jurado en la OMP al menos eso es lo que dicen ciertos fiscales de Chiclayo que lo piden a gritos entonces por eso es importante tocar el tema de acción popular pero como yo no me quedo ahí democráticamente hablando de democracia vamos a ver si nos contesta ahora ha sido un Edgar Cayotopa para que se defienda pues tal que le echan la culpa de que hola Edgar Cayotopa Martínez aló Edgar ya me está escuchando creo que no quiere salir al viento hola Edgar estoy en canal 49 hola Pepe buenas noches caramba por qué dudas en responder hombre no no dudo Pepe sino que no escucha 20 segundos he contado para que aquí está pues ya va 26 27 28 a los 20 me ha contestado pero ya estás mira hermano este en el proceso electoral pasado te echaban la culpa que tú le habías cerruchado el piso a a Bartra lo sacaron de carrera ahora se presenta un señor que confieso no lo conozco personalmente es la primera vez que hablo acaba de declarar aquí en el programa canal 49 televisión vía facebook de que por ahí aunque él no lo ha dicho enfáticamente no sino los amigos de él uno de ellos habló diciendo de que le habían metido la mano por criollamente decirlo así y lo habían sacado de carrera aún cuando este señor ya se le habían asignado el número 13 como precandidato resulta que van en las cajas los paquetes no sea Lima y le avisan que Percy Villanueva no estaba en ninguna lista entonces sus allegados que acaban uno acaba de hablar aquí en el programa y el señor Villanueva después bueno te echan la culpa por eso yo te llamo como hombre público que eres y como mi amigo este para que repliques o digas lo que tenga que decir gracias Pepe primero buenas noches y gracias por invitarme para aclarar este tema mira Pepe no sé que poder me están dando a mi como para manejar tantas cosas yo no tengo el gusto de conocerlo al señor Percy Villanueva quien dice que es mi coleccionario yo lo creo pero no creo yo no tengo el gusto de conocerlo pero siendo tú un hombre con pico en acción popular has sido secretario general claro yo no te pido que conozcas a todos los militantes pero un precandidato por lo menos es un militante digamos visible no lo conoces no lo he visto no lo he visto nunca antes acá en el partido no pero yo lo que sí es que estaba trabajando para el coleccionario Rolando Campos en el congreso pero quisiera aclarar este tema Pepe yo no tengo nada que ver espera un momentito el señor Percy Villanueva ha sido asistente o asesor de Rolando Campos yo hasta donde he visto según una carta que le envían al señor William Cabrejo Requejo era técnico en el despacho de el congresista Rolando Campos eso cuando te lo dijeron eso está hace un mes creo una carta que es pública este documento ahora que responde pues que dice aquí te están echando el pato de que tú eres el que estás arruchando ahí pero te estoy comentando Pepe estoy aclarando que yo no tengo nada que ver acá hay un comité electoral departamental y hay un comité electoral nacional y yo no sé hasta dónde ¿Quién tiene esa potestad Edgar Cayotopa? ¿Quién tiene esa potestad como se ha hecho de borrar a un precandidato? No sé si acá o en Lima eso no sé hasta dónde mira los documentos han ido al comité electoral nacional de Lima claro el comité nacional electoral de Lima fue el que el año pasado también me tachó a mí yo no sé cómo pueden decir o creer ellos que yo tengo poder sobre ese comité si fuera el caso yo no me hubieran tachado el año pasado claro recuerdo que te tacharon entonces porque somos seres humanos y tenemos corazoncito ¿para qué lado patea el comité nacional? de repente no no es de su gusto el señor Lescano Lescano no es a Lescano no es el señor no va en la lista del Lescano pues no no lescano te informo habría declarado que se retiraría de la contienda de la contienda si le siguen anulando precandidatos bueno no no sé yo ese tema yo no no estoy yo no lo sigo al coleccionario Lescano yo estoy haciendo mi mi campaña ¿a ti sigues? yo estoy haciendo mi campaña yo no sigo a nadie yo estoy haciendo mi campaña algún precandidato a la presidencia tienes que apoyar todavía no hemos tomado la decisión este Pepe dentro del grupo estamos trabajando en la campaña nuestra hoy día llegó un líder nacional de tu partido Javier Castro lo entrevistó en la mañana y anunció la propuesta de él de acción popular no debería llevar candidato a la presidencia ayer ha llegado este el coleccionario del Águila Herrera del mundo del Águila Herrera del mundo así es el mundo del Águila Herrera yo te digo que hoy Castro lo entrevistó pues y dijo que él era de la idea de que acción popular no lleve candidato a la presidencia no no eso no ha dicho Pepe dice que una de las posibilidades que se corren dentro del partido es que acción popular como en la época del doctor Valencián Paniagua no se lleve candidato a la presidencia de la república y eso se va a ver dentro del partido ¿ah? ¿y qué opinas tú? yo creo que deberíamos llevar no deberíamos llevar candidato a la presidencia y este 29 de noviembre los coleccionarios existan y le deligan a quién deben elegir de su preferencia yo no ¿y qué opinas de la cadiotopa sobre los comentarios en las redes sobre que el nuevo presidente de la república de tu partido el señor Merino este utilizaría su cargo en estos meses para favorecer electoralmente acción popular cosa que podría ser no eso no es cierto Pepe tú lo sabes muy bien tú eres un periodista inteligente muy acudioso primero primero decían que pero primero decían que no iba a haber elecciones el 2011 2021 ya lo dijo que sí el 11 de abril de 2021 son las elecciones ahora esperemos ahora esperemos que nombren el gabinete veamos cuáles son las políticas de reactivación de la economía de mejoras en la salud frente a este rebrote del COVID y que se den unas medidas en favor de la seguridad ciudadana con tanta delincuencia que hay en estos momentos pero históricamente hablando y como modesto historiador veo que el presidente Merino en lugar de avanzar está retrocediendo rescatando dinosaurios en la política como y además de jugador no definido doctrinariamente el señor Ántero Flores Salao que era del PPC pero que juega con todos los gobiernos ¿cómo ves esto? Pepe este gabinete tiene que ser valga la redundancia un gabinete de ancha base donde estén todos los sectores el empresariado los trabajadores la clase social y la clase política no estamos en momentos en estos momentos de decir de mi partido tú tú no tenemos que salir todos de este problema y todos tenemos que poner nuestro granito de arena Pepe yo quisiera Pepe yo quisiera aclarar y dejar muy bien en claro que yo no tengo nada que ver con la salida de tal o cual candidato o precandidato a congresista dentro de mi partido yo soy un candidato igual que ellos yo no estoy detrás yo estoy haciendo mi campaña y no tengo ánimo de sacar a uno a otro porque no tengo el poder y no no es mi estilo tampoco no pero la pregunta que yo me hago y que se harán muchos televidentes ¿por qué se te han prendido hoy? todos los malos de la ciudad popular cayó topa que se cae uno cayó topa que lo sacan a Bartra ese es cayó topa que sale Villanueva es cayó topa ¿por qué? yo creo que ve en cayó topa a un rival que si tiene posibilidades de ganarles a ellos o un competidor que tiene proyección ¿no cierto? pero claro ellos deben hacer su trabajo dentro de los corregionarios yo vengo trabajando hace muchos años dentro del partido yo no lo conozco al señor Perci Villanueva hacer campaña desde Cañaris hasta Ferreñafe o desde su tierra o un poquito más arriba Hoyotún hasta Chicayo o desde Olmos a Lambayeque lo que no he conocido es por ser trabajador del señor Rolando Campos del congresista Rolando Campos nada más ¿cuántos años de militante en acción popular tienes Edgar? Pepe yo tengo desde el año 1979 corroborado ahí están en campaña para representar un poco la memoria a los políticos en especial a tus corregionarios tú fuiste secretario de un personaje que tengo el privilegio de recordarlo lo entrevisté dos horas en lo que ahora es JHC Radiofrecuencia 2000 se llamaba de donde salió pues Javier Castro Willy Serrato y toda esa jornada de locutores y periodistas Miguel Álvaro Landini no, no, no yo trabajé en la Cámara de Diputados y he sido muy amigo del doctor Javier Álvaro Landini con quien he tenido el gusto de pasear por todo el Perú en las campañas políticas cuando él fue presidente del Tribunal Constitucional yo vine a la ciudad de Chiclayo con él cuando era presidente del poder judicial el doctor Ricardo Ponte Durango en la corte antigua yo tengo un trajinar ya en el partido hecho hecho campaña con la señora Berta Arroyo de Álvaro la que es vicepresidenta del partido para que sea senadora yo lo conozco eso es lo que yo quiero rescatar acaso tú ocupaste un sí yo lo conozco o lo conocí a su papá de Mesías Guevara quien ahora es presidente del partido y es gobernador regional de Cajamarca cuando fue diputado del año 80 por Cajamarca o sea no yo no soy un advenedizo en acción popular porque sí este yo recuerdo de que tú estabas vinculado a un viceministerio el de interior no hemos trajinado en la administración pública por varios sitios hemos estado en la fiscalía de la nación en el seguro social en la cámara de dictados hemos enseñado en la escuela de oficiales y en la escuela superior de la policía ya tenemos experiencia como para dejar poner un granito de arena en esta oportunidad muy bien Eder entonces tajantemente usted afirma que no está metido en estas cosas de maleteos ni de zancadías Pepe gracias por la oportunidad y que quede claro por favor que yo no tengo nada que ver en los temas de ingresos salida de precandidatos dentro del comité electoral yo no tengo la suerte de ser amigo o amiga de la doctora Gladys este la presidenta del comité electoral departamental de Lambayeque el señor Pedro Vicente Torres tampoco yo soy su amigo ni el secretario tampoco tú eres testigo presencial que el año pasado me tacharon cuando estaba ahí el señor Javier Torres diciendo la doctora Gladys Ortiz la actual presidenta del comité electoral el comité electoral anterior sí, sí cierto la señorita Doris Guerrero Guerrero que es presidenta del comité electoral nacional con el señor Enrique Arauco fueron los que confirmaron cuando me sacaron de carrera el año pasado yo no yo no gritea los cuatro vientos está el señor este Rodando Campos quien lo patrocina ahora el señor Percy Villanueva yo me quedé callado y acepté las decisiones de mi partido sí yo no estoy llorando como un niño yo lo que hago es trabajar por mi partido en toda la región de Amballeque oye Edgar dime Pepe a ver ayúdame a confirmar tú que estás más cercano porque es tu correligionario me dicen que el señor Orlando Campos que votó chocado 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 hoy día con su automóvil no lo confirmo no lo puedo confirmar dicen que habría estado con copitas ¿sabes algo de esto? Pepe de que ha tenido un accidente ha chocado a una mototaxi anoche es cierto está ahí en la incidencia que tiene la policía lo que yo no sé si estuvo mareado o no eso no yo no lo puedo decir pero de que ha habido el incidente anoche lo ha habido pero lo han citado me dicen este caso pasaría a la fiscalía claro es que no lo pueden detener por la inminidad parlamentaria que tiene claro no pueden pues pero también si estuviera borrachito tamaño y responsabilidad del señor Campos claro pero él tendría que responder por sus actos a ver vamos a ver si lo localizamos al al señor Orlando Campos me hubiera gustado Pepe Pepe me hubiera gustado que se lo hubiera preguntado al señor Percy Villanueva que ha sido su trabajador y es patrocinado por el señor Orlando Campos voy a llamar a Villanueva ahorita ojalá que nos responda muy bien voy a ver acá en el topa no caemos en contacto amigo Pepe pregúntele usted que tiempo ha trabajado con el señor congresista Rolando Campos a ver ahorita no te muevas porque nos están viendo en todos los celulares en las computadoras Pepe y otro que le está de campaña el jefe de campaña de Percy Villanueva es el señor Cano Cruz que también trabajó para el señor Rolando Campos en el congreso oye pero se te nota algo como que eres no muy amigo de los Rolando Campos y su gente no 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 yo no tengo ni amistad lo que estoy hablando es la realidad y cuando uno habla la realidad tiene que decirlo con puntos y comas tal como es no te piache Rolando Campos no no tengo nada contra él si por qué tendría yo aquí hay un oyente que me escribe en whatsapp se le nota resentido al señor cayotopadis por qué resentido yo soy empresario dice pues el televidente yo no sé que siente pero te estoy comentando Pepe tú me conoces yo soy empresario tal y cualquiera por qué te haría resentido yo estoy en una competencia electoral los que están resentidos serían conmigo porque me echan la culpa de todo y se cae un y se cae un árbol me van a echar la culpa a mí ellos muy bien Edgar mientras tengas amigos uno está solo yo me pregunto de ser tu amigo yo me pregunto de ser tu amigo Pepe y te agradezco por eso no ya sabes soy tu amigo yo practico lo que es la lealtad cuando me acuchillan por atrás eso me duele más que los cálculos renales si gracias Edgar yo soy igual Pepe un abrazo gracias a ti así debe ser un abrazo cuídate Edgar bueno vamos inmediatamente y creo que el tema no satura porque Acción Popular es el partido protagonista de esta parte de la historia del Perú con un presidente al que por cierto casi nadie quiere un presidente que no tiene profesión etc etc y vamos a ver si no contesta el señor Villanueva o para darle la buena nueva de que cayotó países que no tienen nada que ver con su situación mañana hay una marcha convocada por la sociedad civil de Chiclayo a las 5 de la tarde en la plazuela salen a rechazar pues este a este congreso y algunos no sé si apoyan o no apoyan a este bandido hemos tenido el presidente Martín y la castilla de voz ah hay detenidos ha salido un piquete dicen por Bolognes y Balta y hay detenidos bueno don Percy Villanueva ya no quiere contestar vamos a ver si llamamos al más valiente pues que es Pedro Buine ¿no? o la pura no es descendiente de don Eliga Saguirre Romero héroe chiclayano caído en el Huáscar en el año 1879 en la guerra con Chile Pedro Buine es descendiente de la al frente de la casa de Buine vivía en el de salir después ya si no siempre hemos no saberlo Pedro aló Pedro Pedro Buine es ahí estás van 11 segundos que me vas escuchando 13 14 Pedro acaba de hablar el doctor Cayotopa ¿me escuchas? ¿aló? a ver aquí está aquí está don Percy Villanueva ¿aló don Percy? sí señor Pepe bueno entrevisté al señor Cayotopa no sé si usted lo habrá escuchado Villanueva niega redundamente que él haya participado en el problema que usted está teniendo como precandidato bueno lo felicito al correligionario de la Cayotopa porque yo al menos en ningún momento he dicho de que él está atrás de esta situación que la estoy pasando ya usted no lo ha dicho pero los amigos que están con usted usted ha escuchado si lo han dicho bueno eso señor Esteema era si lo ha dicho el señor Pedro yo no lo he dicho yo creo que yo creo que tiene que responderlo muy bien señor Piganueva este señor Cayotopa así nos informa que usted ha sido parte del grupo de asesores del congresista Rolando Campos que votó en contra de la vacancia es cierto claro que esto no tiene nada de malo como como a ver discúlpeme que el señor Cayotopa dice que usted trabajó en el congreso como técnico en el equipo de asesores en el equipo de trabajo del señor Rolando Campos así es así es este señor Pepe Maeda ya lo dejó de ese equipo si ya no es parte de ese equipo ya no yo ya he presentado mi renuncia aproximadamente quince días oiga nos informan que su amigo el señor Rolando Campos se ha chocado anoche ha chocado contra una mototaxi es cierto bueno este señor Pepe yo la verdad no me estoy comunicando con el congresista porque estoy abocado a mi campaña en esta situación que estoy más preocupado en esa salida en eso de que no me han puesto en la lista entonces me he evocado porque todo mi equipo y los correligionarios que me siguen están muy preocupados y la verdad no he tenido la oportunidad ya de comunicarme con el congresista en algo en algo lo entiendo pero discúlpenme usted no me parece bien también que usted se dedique a otras cosas y no le interese la salud del señor del que ha sido su jefe no si me interesa señor pepe sino que la verdad es que a mi me sorprende lo que yo estoy escuchando sobre un choque que al parecer yo no he podido contactarme con él porque si si me he enterado por algunos medios lo traté de llamar por la mañana pero no he tenido respuesta entonces bueno de verdad pero si más grave que el choque sería el dato sería yo no lo afirmo de que el señor ramos habría estado ebrio y está con citación bueno sería lamentable esperemos que no sea así yo tengo conocimiento este señor pepe de todo el tiempo que yo he estado al lado del congresista una persona que de verdad que es de poco de ver me sorprende esas noticias que yo no no es la información yo la lanzo pero yo responsable también lo he escuchado algunas veces al señor Rolando Campos me parece una persona correcta sensata políticamente no eso sí yo lo desapruebo el haber votado en contra de la voluntad popular no me parece bien y digo voluntad popular porque lo que están saliendo no es que estén apoyando a Vizcarra los que salen a la calle están en contra de la situación política del Perú en general incluso en contra de este congreso y también en contra del señor Vizcarra con todo lo que ha hecho habría que estar bien loco en mi opinión de estar apoyando a un expresidente plagado de denuncias de corrupción muy bien señor Villanueva entonces ya pues por lo menos le saqué la espinita que el señor Cayotopa dice que por último a usted ni lo conoce ha dicho bueno si así lo dicen no hay ningún problema yo tampoco he visto por ahí pero dice que nunca lo ha visto en el partido disculpe con todo respeto yo también puedo decir que en las campañas que yo he hecho tampoco nunca lo había visto porque yo vengo de una campaña desde muchos años atrás donde mi padre aquí en Acción Popular todo el mundo lo reconoce y muchos Acción Populistas me conocen porque yo en esos tiempos era más joven hoy en día si el señor Edgar Cayotopa no me conoce pues yo que le puedo decir veo que no conoce bien a los correligionarios porque yo a él si lo conozco ¿no? o no lo quiere conocer seguro pues es su voluntad bueno yo he estado pero si no lo quiere conocer hay un tufío a bronca ahí claro aunque él dice que no bueno yo si lo conozco he tenido la oportunidad incluso de chocarme con él en algunos talleres mecánicos porque yo también mantengo una pymes en cuestión transportes y al parecer él no sé si realmente no me conoce o es que se hace que no me conoce ¿no? pero yo sí al señor Cayotopa ¿qué le parece el señor Cayotopa? buena gente ¿cómo es? bueno no he tratado con él pero ya lo dirán los que lo conocen ¿no? pero yo la verdad no he tratado con él no no he tenido un acercamiento con él y eso no puedo decir yo le deseo en lo personal y como demócrata la mejor de las suertes le agradezco le agradezco con el señor Pepe Maeda y feliz viaje feliz viaje tenga cuidado gracias gracias nos vemos hasta luego gracias a usted bueno la cosa ya está encendida nuevamente me llama el doctor Pedro ¿cómo está? Pedro no te escucho ahora ¿cómo está Pepito? a ver ¿qué dice? si estás mirando el programa ya dijo el señor Cayotopa que él no tiene nada que ver y ha dicho no conozco ese señor y nunca le he visto en el partido de eso quería hacer la aclaración estimado Pepe yo como recibo acá a los correligionarios que llegan entran y salen bien desde las bases y voy a tratar de conseguir una una declaración jurada una declaración jurada de algún correligionario el señor Cayotopa se está dedicando a hacer anticampaña a sus a sus contendores él va y lleva documentos a las bases entrega documentos que quieren hacer relacionar a los candidatos ¿no? etcétera muy bien este mi querido estimado Pedro ojalá que las cosas pues se reconcilien es malo que se estén peleando en un partido tan histórico como el de don Fernando Belaún de a quien yo conocí fue su guía turístico justamente te tomo la palabra y eso que no es pelea no es pelea sino es una aclaración ¿no? y con mayor razón que yo no pertenezco al partido y veo que el señor Percy Villanueva no se está peleando sino está participando lo noto muy conciliador y eso es bueno sí y él ha heredado el heredado cerco religionario de su padre él sigue la trayectoria como su padre ha sido ya de muchos años creo que casi cuasi fundador de Acción Popular entonces él no lo conoce porque ha sido el calichín el chivolo y ahora ya le toca participar en política ¿no? me parece bien un abrazo Pedro Buldes Díaz un abrazo que Dios te bendiga gracias por la participación que Dios te bendiga lo mismo muchas gracias bueno yo conocí a Fernando Belaúndia fui en el auto con él con la señora Violeta Correa nos esperaba Thor Heyerdal en su casa en Tucumé y fui su guía por un día pues de del expresidente muy ablatín muy bonachón oye José por aquí por acá hablaba con Anarino y todo quería que le explique que por qué el algarrobo ahí que por qué la huaca tiene esa altura que como hicieron o sea un preguntador de primera inteligente curioso muy buena gente mis recuerdos mejores de un personaje pues preclaro de la historia del Perú como fue el arquitecto Fernando Belaúndeterre nuevamente incidió ah me olvidaba pues soluciones médicas ahora que nadie puede o quiere ir al hospital no por temor al contagio soluciones médicas te saca análisis rápido y como le llaman a estos análisis certeros 100% para detectar el COVID ya son pruebas rápidas y pruebas moleculares eso lo está haciendo soluciones médicas también te toman exámenes médicos en diferentes especialidades para que usted pueda sacar o tener al fin su certificado para portar armas y certificados para manejar etcétera etcétera soluciones médicas los espera en calle Lucipreses 191 urbanización los parques a una cuadrita del frontis del centenario colegio nacional del San de San José el colegio San José ayer algo anoté ya no hay tiempo para alargar la nota cae Vizcarra caen los polleros los procesos de los polleros yo creo que se van a acelerar ya no cuentan con apoyo de prefecta que el día de ayer me dicen que renunció con una carta que más parece de amor o yo diría de temor porque en algún momento podría la prefecta ser citada para que explique por qué en forma tan rauda y rápida enviaba 300 quinientos policías sin espera alguna a Tumán para apoyar a los hermanos Clemente con quien tendría mucha amistad y a quien le debería el cargo según se comenta y apoyar a don Ernesto Flores que está metido pues con zapatos y todos en problemas de investigación fiscal por lavado de activos etc etc y hasta pues está el tema candente de la muerte del auditor de la SUNAT ya estoy ya estoy coordinando con mi amigo operador para ver si pasamos los extractos el trabajo lo voy a hacer en casa de las entrevistas que le hacen a Ernesto Flores y a su abogado Gino Díaz que en un momento ni uno ni otro se miraban y no sabían qué responderle al periodista cuando salen los audios de un tal Pérez que prácticamente hace la propuesta de compadre te damos 500 mil soles pero no eches al hombre o sea Ernesto ese audio ha sido pasado por peritaje dos veces y aun cuando Gino Díaz el abogado y el señor Ernesto decían que no lo conocen y que no era su voz resulta de que y es la voz del abogado Pérez más no sé voy a averiguar si está en proceso de investigación o qué va a decidir la FECOR pero de hecho ya con sin vara o con una vara sumamente debilitada hasta mañana ¡Suscríbete al canal!